cómo reparar lo que es el software de tu dispositivo huawei se prende y se apaga no pasa de loco hoy vamos a enseñar lo que es un truquillo de cómo reparar lo que es el sistema operativo de tu dispositivo quédate aquí y te explicamos cómo hacerlo así es amigos recuperar tu dispositivo huawei se queda paralizado en el logo prende y apaga vamos a recuperar lo que es el sistema operativo de este dispositivo como lo vamos a hacer preste mucha atención primero que todo como este dispositivo está prendido vamos a presionar lo que es el botón de encendido y el botón de volumen abajo lo presionamos al mismo tiempo para que el dispositivo se aparte cuando el dispositivo reinicie soltamos botón de volumen abajo y sostenemos el de volumen arriba vamos a esperar que reinicie soltamos volumen abajo sostenemos el de arriba y vamos a contar cinco segundos cuando el dispositivo inicie cuando el dispositivo inicie contamos cinco segundos y soltamos el botón de encendido y así de fácil vamos a esperar unos segundos hasta que el dispositivo pueda entrar lo que es al modo recovery vamos a esperar hasta que el dispositivo entre al modo recovery y vamos a restablecer todos los valores de fábrica ya que si el dispositivo tiene algunos errores automáticamente se van a corregir ya vamos a esperar ya hemos entrado ahora vamos a darle donde dice clear data o factor y reset vamos a darle vamos a bajar y vamos a seleccionar donde dice clear data ahora le damos aquí donde dice factor y reset vamos a darle factor y reset y vamos a escribir yes escribimos la palabra yes le damos nuevamente donde dice factor y reset y automáticamente el dispositivo va a formatear esperamos unos segundos hasta que el dispositivo formate por completo luego vamos a darle a la siguiente opción prestar mucha atención a este vídeo tutorial ya que vamos a recuperarlo esto siempre suele suele funcionar ya que muchos dispositivos me han traído y él siempre he hecho la misma solución ya que el dispositivo esté esté muy delicado entonces toca la opción de actualizarle lo que es el software ya actualizándole el software si le actualizas el software y no funciona entonces ya te tocaría cambiar de dispositivo pero siempre este método siempre sale bien vamos a esperar esperamos ya va por el 80 y pico por ciento listo ahora vamos a darle donde dice wipe data caché wipe caché partición listo ahora le damos en reiniciar vamos a reiniciar el dispositivo y vamos a esperar hasta que el dispositivo reinicie por completo para ver si el vídeo tutorial ha sido todo un éxito vamos a esperar hasta que el dispositivo restablezca por completo y así pueda corregir todos los errores y pueda funcionar lo que es este vídeo tutorial ya saben si eres nuevo en nuestro canal nos gustaría que te suscribiera también activar a lo que es la campanita de notificaciones para que cuando nosotros subamos un nuevo vídeo te puedas enterar en nuestras actualizaciones como pueden ver el vídeo tutorial ha sido todo un éxito ha salido del logo si ya tu dispositivo con este vídeo tutorial le ha dado vida deja en los comentarios qué tal te ha funcionado este vídeo tutorial o qué tal te ha parecido suscríbete activa la campanita dale like